Por las calles de este pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver Si esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Música 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 Eso, gracias, gracias